Hola, soy La Basmati, al sol. Voy a intentar hablaros de Tiépolos, si es que no me quedo ciega. Madre mía, la gente tiene falta de luz. Aquí podríamos exportar el sol. Bueno, Tiépolos. Estamos en Venecia, en la segunda parte del siglo XVIII. Espero que os guste. Voy a mirar la chuletilla. Tiépolos. Nace en 1926 y muere en 1770 en Madrid, haciendo un trabajo en Aranjuez, una capilla en Aranjuez y otra para el Palacio Real. Y con un señor que le amargaba muchísimo la existencia, un envidioso neoclásico, que estaba machacándolo todo el día. Lo machacó tanto que se lo cargó. O sea que siempre os cuento el final. Esto no tiene remedio. Bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis. Tiépolos es el mejor pictor rococó italiano del siglo XVIII. Es maravilloso. Buenísimo. Es una cosa que no sé si lo conoceréis. Cuando vosotros miráis al techo y veis un fresco y veis profundidad, eso se llama atropelo leil. Un tipo de cosa que él puso de moda, que es como una perspectiva que da la sensación de que hay profundidad. Y entonces él se hizo muy famoso porque, aparte que era muy inteligente, muy trabajador y muy rápido en su voz, le ayudaban dos hijos a los que enseñó también. De diez hijos que tuvo, a todos les enseñó. Él, a diferencia de los barrocos que utilizan más los colores oscuros, él utiliza el blanco y los colores claros. Entonces, él cuando hace fresco le da luminosidad a la estancia y una atmósfera de alegría. Y hace lo que se llama en arte, se llama escorzol. Él era muy buen dibujante. Mira, yo he hecho un curso de fresco, entonces yo los conozco bien, los conozco por la estampa en mi blog. Y la basmati, arte y literatura, he emitido muchísimos frescos suyos, pero no he visto directamente uno de él. Entonces, los frescos vienen desde el tiempo de la antigüedad. Los romanos realmente, los de Pompeya y tal, que son maravillosos y que han aguantado una barbaridad. O sea, tienen seis capas, Richo, y después, en el Renacimiento hay tres capas, Richo, Intonaco y Intonacino, que son los que yo he hecho, que utilizábamos arena de río con marmolina. Y entonces, cada vez que hacemos una capa, vamos haciendo, tienes que ir, si no haces una cosa pequeña, tienes que ir con un, ¿cómo se llama? Una albañera al lado. Entonces, lo que va es añadiendo menos arena y al final más marmolina. Polvo, 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 polvo de marmo, ellos tienen Carrara y bueno, nosotros tenemos aquí el marmo de Almería, que maravilloso, y hace el fresco. Después había otro fresco que era fresco seco que llaman, que se descascarilla, que es el románico, el del Pantocrato y todo esto, pero ese no vale mucho, la verdad, lo siento por los que tienen románico, pero ese descascarilla no vale nada. Estos frescos que os digo, los que se hacen en el Renacimiento y los que hacen los romanos, que los romanos todavía lo hacen mejor en Pompeya, porque tienen seis capas y son mucho más sofisticados, son frescos que, ¿cómo diría yo?, tienen un trabajo de locos, porque además, como he dicho, en el caso de la Capilla Sistina y tantos otros sitios, tienes que ir con el albañil, entonces las carnaciones tienes que terminarles ese día, porque nunca se repiten las mismas condiciones atmosféricas para que los pigmentos influyan muchísimo en el contexto que hay de humedad, de frío, de calor, para que tome un aspecto o tome otro, aunque sea exactamente, me voy a quedar ciega, el mismo pigmento. Entonces tú cuando haces una pontata, que es el puente, que es como una puerta, la pontisfex, tienes que hacer ese trozo y terminarlo entero ese día, porque si no, al día siguiente, como te dejes media mano, las carnaciones, que son complicadas algunas veces, ya te sale la mano de otro color diferente. Y bueno, nosotros cuando íbamos a restaurar algo, normalmente el fresco te deja la pared porosa, respira, pero yo sospecho que en la época esta del rococo, los frescos ya los terminan con óleo. El óleo el problema que tiene es que aunque tú hagas el fresco, que se queda como un bizcocho, aunque tú te comieras un trozo de pared, sigue apareciendo el fresco. Al terminarlo con óleo, es aceite y son mucho más bonitos, pero lo asfixian un poco, porque el aceite asfixia el poro. Y después lo que hacen normalmente los arquitectos, que no tienen mucha idea, pero como se han puesto de moda, pues ya son chicos para todos, es que meten gente para restaurar barata y entonces cogen y les meten resina, entonces las resinas amarillean y aparte que asfixian el fresco. Y todo el que restaura tiene que saber que dentro de un año habrá otra restauración, no puedes asfixiar una pared porque si no te la carga, es irreversible, aparte que amarillea. En fin, no lo conozco directamente los frescos de tiempo, lo sospecho que los terminaría al óleo, que son muchísimo más bonitos y te permiten hacer el fresco normal y después lo terminas con aceite. Eso lo hacemos los pintores, pintamos con pintura de pared y después terminamos con óleo. La gente se cree que hemos hecho un cuadro al óleo. Es que el óleo es caro, ¿sabes? Y bueno, tendría que verlo directamente para saber qué tipo de fresco es. Pero de todas formas, sus resultados artísticos de composición son maravillosos y ya me lo estoy contando toda la historia antes de empezar. En fin, bueno, empiezo. Italia, como he dicho, es un lugar de muchísima tradición de fresco. El fresco es muy arquitectónico. Yo, cuando íbamos a hacer una restauración, lo primero que veíamos eran los daños estructurales porque muchas veces, o sea, el fresco se queda integrado. Para ello era más barato que hacer un cuadro o escultura. Se queda integrado la iglesia, ¿no? Y entonces veíamos los daños estructurales porque muchas veces se hacían complejos. Hacían una iglesia, una capilla, un batisterio y después con el tiempo los quitaban, ¿no? Entonces de pronto esa pared donde está el fresco, que antes no le daba sol, pues ya le da sol. Esa pared donde no había humedad, ahora de pronto hay humedad. Y entonces eso repercute en la buena o mala conservación del fresco. Ay, os voy a hablar ahora de fresco todo el rato. En fin, su obra es, viene de una tradición antigua y tiene un sentido muy teatral. Este señor, quizás porque es veneciano, tiene una grandísima influencia de la puesta en escena, del teatro. Ya sabéis que Italia fue un centro de arte maravilloso durante muchos siglos. Aparte de que era un lugar de riqueza y tal, no ahorraron entrarse a los mejores allí. Entonces quizás sus puestas en escena son muy bonitas. Ya os digo, los escorzos. En el blog he puesto muchísimas, muchísimas imágenes. Si queréis pasar, aunque no lo leéis, simplemente os veis las imágenes. Bueno, este señor es brillante, inquieto, ilumina la estancia, creando una atmósfera luminosa. Y su trabajo, ya os digo, que el rococó es oscuro y el rococó es muchísimo más luminoso. Entonces es demandado por casi todos los decoradores de la época. Y bueno, ¿por qué? Porque simplemente alegra las instancias y al crear perspectiva en el techo le da sensación de profundidad. Tiene una idea de profundidad. Estoy buscando las chuletas como siempre, que nunca las encuentro. Mira, os voy a decir unas cuantas cosas. Él tiene un currículo muy, muy apretado, ¿eh? Pero, es como diría yo, no es una persona, aunque tiene un currículo apretado, no es una persona que trabaje para las ciudades de moda ni París ni Londres, por lo que sea. Porque los artistas están sujetos a las modas como el resto de profesionales, como los abogados, los economistas, etc. Y por lo que sea, trabajó para la corte de Baviera, trabajó para los suecos, siempre tenía trabajo. Trabajó para el rey de España, pero sin embargo no trabajó para París y Londres. No sabemos por qué, porque, en fin, ya sabéis que había también, entre los artistas, hay una competencia feroz y, de hecho, su competencia neoclásica, que la tenía ahí en Madrid, lo acabó matando porque le hizo la vida imposible. Y cuando murió, una capilla que había hecho Precision Aranjuez se la picó, el malvado, ¿sabes? Pero bueno, estas cosas pasan en todos los trabajos. O sea, que os voy a contar que no sepáis. Todos sabemos que siempre tenemos a alguien como destaque que te está pegando bocados por detrás. En fin, os voy a nombrar algunas de sus obras. Fresco para la Catedral y Palacio Arzobispar de Urdine. Después, en 1720 y comienzos del 30. Los del Palacio Casati de Uñani en Milán, en 1731. Trabaja mucho para el Véneto, para Milán, etc., para todo el norte de Italia. Ahí tiene muchísimas obras. También os he dicho en la corte de Baviera y en Suecia. Y después Palacio Olavia de Venecia. Bueno, os he dicho alguno. Él tiene influencia, se me ha olvidado deciros, de Tintoretto, Tichano y Veronese. Muchísimas, pero muchísimas influencias. Bueno, él se casa con una guardi que es una de la familia de pintores. Ya sabéis que los pintores tenían un gremio y tenías que pagar una cantidad, etc. Y después tiene dos hijos, tiene diez hijos, pero tiene dos que trabajan con él y eran también muy buenos artistas, que es Gian Domenico y Lorenzo, que dicen los italianos. Lorenzo. Y bueno, es un bestiazo trabajando. Y a lo mejor se tira diez años para hacer una cosa. O sea, no es una cosa de Cosa y el Cantar y se lleva a su propio equipo. Estuvo trabajando en, estoy mirando la fecha, con Carlos III en Madrid, para el Palacio Real y para Aranjoa, lo he dicho. Y murió allí. Estuvo diez años trabajando en Madrid. Y el que le hizo la vida imposible fue el Rafael Menz, que es neoclásico y ya os digo que le picó, o sea, en cuanto murió le picó la capilla. Es una cosa, es que en arte, es que nos pegamos unos bocados que no ni normal. Bueno, tiene fresco envolvente, yo he dicho, luminoso. Pero os voy a decir una cosa, como todos los genios, como toda la gente valiosa, si me veis cara de sueño es mi vecino, que es que no hay forma que me deje dormir. Y soy dormilona. Como toda la gente, toda la gente genial, se adelanta a su época. Entonces él tenía, su obra es muy ambiciosa, tiene un concepto de obra total, que es lo que querían los románticos. Él está, el final de Rococo, que está ya tocando con el romántico. Está muy cerca. Entonces él se adelanta. Y eso de la obra total es lo que quería Wagner, lo que quieren los románticos. Entonces a los románticos le gusta a este señor, ¿sabes? Porque ya he dicho que como todos los genios, acapara su época, barre y también se adelanta su época. No sé qué más deciros. Bueno, que no, en la París, donde no lo quisieron, que llegó a Suecia, en fin. Y que trabajó para el Benito. Espero que os haya gustado. Venga, besos. ¡Ah! Que no puedo cortar.